Bueno, buenos días a todos. Un placer saludaros, teneros aquí en Matadero. Yo soy la directora artística de Matadero Madrid, para los que no me conozcáis. Gracias. Quiero, lo primero, agradecer a Cultura y Ciudadanía esta oportunidad de trabajar con ellos y de tenernos aquí los unos con los otros colaborando. Los temas que se están tratando estos días no pueden ser más Matadero. O sea, muchas de las propuestas que se han debatido, muchos de los problemas y la manera de abordarlos están en nuestras líneas de trabajo, de investigación y de programación, con lo cual nos sentimos, esperamos que vosotros sentáis en casa y nosotros nos sentimos totalmente en casa en estas conversaciones. Nuestra mesa tiene por título Ecosistema, la continuidad entre cultura y naturaleza, el diseño ecosocial de la ciudad y la vida. A mí me choca un poco lo de y la vida, pero luego, conociendo sobre todo a Santiago más su trabajo, entiendo por qué y la vida. Es un tema complejo, vamos a intentar desgranarlo por trozos e intentarlo simplificar, sino sumar. Yo voy a presentaros a los participantes de esta mesa. Os cuento por qué estoy yo aquí, supongo. Estoy porque, aparte de porque trabajo aquí en Matadero, porque desde Matadero estamos desarrollando desde el año pasado un proyecto ambicioso en colaboración con el Ayuntamiento, con Medio Ambiente y con la Universidad Politécnica de Madrid, con su Instituto Interdisciplinar, el ITD, que hemos bautizado como el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, que creo que se presenta hoy también en este marco, y que lo que intenta es averiguar qué podemos hacer desde las instituciones culturales, creando este instituto, que es una plataforma temporal para reunir agentes muy diversos, y cómo desde el arte y desde la cultura podemos intervenir en el ámbito de esta gran crisis, que es la crisis planetaria, y que es la crisis que subyace en casi todas las demás crisis a las que nos enfrentamos. Habréis oído hablar mil veces ya, y en este contexto supongo también, de que las ciudades dentro de muy poco tiempo van a reunir el 70 o el 80% de la población, si no se nos ocurren otros sistemas de repartir a la población y de trabajar desde otros entornos, y también sabemos que las ciudades son el espacio que más contamina al resto de las geografías. Casi un 50% de la energía que se gasta, se gasta en las ciudades, y la ciudad va a ser y es ya un escenario desde el que tendremos que pensarnos como civilización. Entonces, todos hablamos de cambio y de la necesidad de un cambio, un cambio que tiene que ser sobre todo cultural, y por eso estamos aquí en Matadero también, ¿no? Nosotros desde el principio con todos nuestros proyectos y en colaboración con un montón de agentes hemos llegado a la conclusión de que cualquier cambio en relación al cambio climático y a la crisis planetaria lo que necesita es un cambio en las narrativas, un cambio en los enfoques, un cambio en los sistemas de pensamiento, un cambio en los sistemas de organización para las soluciones, y desde ahí es desde donde estamos hablando, ¿no? Y desde donde todos yo creo que compartimos esa visión, ¿no? Necesitamos pues esta nueva imaginación para conceptualizar las implicaciones de esta crisis. Y necesitamos entender los ecosistemas, la complejidad de lo que está pasando, ¿no? Ahora os presentaré a los participantes, pero me adelanto. Isabel habla mucho de la complejidad de las ciudades, del metabolismo de las ciudades de alguna manera, ¿no? Y cómo hay que entenderlas en su complejidad. Y cuando hablamos de verde, infraestructuras de verde, etcétera, hay que ir más allá y hay que entender las consecuencias que tiene cualquier naturación, por ejemplo, que podamos llevar a cabo, ¿no? Pero vamos a empezar un poquito desde alejarnos y hablar mucho desde qué marco teórico vamos a enfocar el tema y con Santiago. Santiago Beruete es licenciado en Antropología y Doctor en Filosofía. Desde hace más de 20 años vive en Ibiza, donde compagina su actividad docente y su investigación con la creación literaria. Es autor de varios poemas, perdón, poemarios, libros de relatos y novelas. Y recientemente ha publicado Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, y Verdolotría, la naturaleza nos enseña a ser humanos. Ambos títulos en Tarnet, por si queréis buscarlos. Y estos dos libros han surgido de la feliz confluencia entre su pasión por la historia de las ideas, porque en el fondo son como historias culturales de los jardines o de nuestra relación con lo verde. Y de su experiencia como jardinero, ¿no? Es de su labor y de su reivindicación del hacer y de intervenir. Emilio Santiago Muriño es Doctor en Antropología, integrante del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido docente del Departamento de Antropología Social de la UAM y es miembro del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del MACBA, del PEI. A sus publicaciones científicas se suman los libros No es una estafa, es una crisis de la civilización del año 2015. Él dice, bueno, esto es muy antiguo. Ruta sin mapa, Horizontes de Transición Ecosocial, que fue el premio de ensayo catálica del 2015. Dice, sentir Madrid como si fuera un todo, geografía poética y etnográfica reencantada de una ciudad, del 2016. Opción cero, el reverdecimiento forzoso de la Revolución Cubana, que es consecuencia de su tesis doctoral. Y qué hacer en caso de incendio, que es su libro más reciente. A mí me encanta, que soy muy pesada, lo sé, decir cada uno de los títulos de los libros de las personas que participan siempre conmigo en algún encuentro. Porque creo que titular es muy importante, ya no ser que el editor te imponga algo, dice mucho de ti mismo. Y creo que Jardino Sofía es muy tú y que, ¿qué hacen en caso de incendio? Es muy Emilio. Entonces, es también activista y miembro fundador del Instituto de Transición Rompe el Círculo y ocupó la responsabilidad de director técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles entre el 16 y el 19. Ha impulsado el Plan Estratégico de Móstoles Transita 2030 y actualmente es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Bueno, me parece que esta mesa tiene un interés muy particular, que sois todos teóricos, que estáis trabajando desde el marco de la investigación, desde la antropología social, desde la filosofía y tenéis un trabajo muy práctico desde el activismo, la política, desde la docencia y la jardinería y desde la investigación y los casos de estudio que ha llevado a cabo Isabel Angeloski. Angeloski es experta en ecología política y en planificación medioambiental y urbana. Forma parte del Instituto de Investigación ICREA y es directora del Barcelona Laboratorio Urbano para la Justicia Ambiental y la Sostenibilidad, vinculado al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde lidera un equipo interdisciplinario de investigación pionero en cuestiones de justicia medioambiental urbana. Este es un poco donde vamos a centrar su intervención. Ella va a abordar el problema desde la lente de la justicia medioambiental y va a situar también un poquito el concepto, muy brevemente. Su investigación se sitúa en la intersección entre la planificación urbana, la desigualdad social y los estudios sobre el desarrollo, desde donde estudia modos de construir ciudades más saludables, socioeconómicamente justas y ecológicamente sostenibles. Un trío difícil de combinar en una ciudad equilibradamente. En su trabajo de campo ha estudiado las dinámicas de barrios marginales de varias ciudades de Europa, América del Norte y el Sur, Sudáfrica y el sureste asiático, y cómo los proyectos comunitarios de cuidado de la ciudad significan mejoras en la propia cohesión comunitaria. Se ha doctorado en el MIT, ha cursado estudios superiores en Harvard, la Sorbonne, Sciences Po, ha trabajado también con ONGs internacionales e instituciones para el desarrollo, y es fundadora de la red de ecología política Polen. Pues voy con los libros. Es autora, de entre otros estudios, de El vecindario como refugio, reconstrucción de la comunidad, Rehacer lugares y justicia ambiental en la ciudad, que es una publicación del MIT, y es coautora de Abordando las reclamaciones de las tierras de los pueblos indígenas. Yo le voy a dar paso a Santiago Beruete y con muchas ganas de escucharos. Bueno, pues buenos días a todos, frescos días aquí en Madrid, y yo voy a intentar enmarcar el posible debate, la posible discusión que después vamos a tener entre todos. He nombrado, he puesto un título a mi charla, bueno, no lo sé si... Era la primera. Era la primera. Que es, sí, contra la cultura del despilfarro y en defensa de la urbanidad ecológica. Como digo, intento sin más plantear un marco, muchas de las cosas que voy a decir os van a sonar a todos, pero quiero de algún modo ponerlas todas juntas para que después nos pueda permitir abrir temas y ir más allá, ¿no?, entre todos. Bueno, la primera cosa es que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, estamos embarcados en un experimento medioambiental de resultados impredecibles. Tenemos claro que no podemos crecer al ritmo actual sin acercarnos al horizonte de un colapso medioambiental. El creciente impacto, lo vemos en las imágenes por todos conocidas, de la actividad humana sobre los ecosistemas marinos y terrestres, compromete la continuidad de la vida en la Tierra. El riesgo de ecocidio empieza a ser tan real que muchos activistas, ecólogos, biólogos, consideran que hemos entrado ya en una nueva era geológica, el antropoceno, caracterizada por la dominación de los humanos sobre el planeta. Lo cierto es que en todas las latitudes de los paisajes antropizados están suplantando a la naturaleza salvaje, que va camino de convertirse en un bien escaso, cuando no debe desaparecer, o elevarse a la categoría de mito o concepto metafísico. Todo empieza a ser ya naturaleza humana, manufacturada en mayor o menor medida. Nuestro futuro, en definitiva, está limitado por la ausencia de límites. Como ha dicho antes Rosa, la UNESCO nos ha anunciado que la población humana crece a razón más o menos de unos 80 millones de personas al año. La explosión demográfica conlleva a sí mismo una concentración urbana como nunca antes habíamos conocido en la historia. Desde el año 2005, los residentes en las poblaciones de las ciudades ya han superado a los del campo. A este ritmo actual, en tres décadas, el 70% de los terrícolas se habrán convertido en urbanícolas. En un mundo superpoblado, es difícil restar importancia al valor de la urbanidad. Una palabra sobre la cual he planteado un poco todo este planteamiento. Una palabra antigua, pero que creo que tiene una resonancia muy valiosa. Porque urbanidad es educación para convivir. Urbanidad es buenas maneras con los semejantes. Urbanidad es respeto por el entorno. Al mismo tiempo, está teniendo lugar los ciudadanos del siglo XXI. Estamos, antes o después, destinados a convertirnos todos en nativos digitales. La era Gutenberg está tocando a su fin y nos estamos embarcando en una revolución mental alentada por las nuevas herramientas digitales. Tan cierto como que estas herramientas digitales nos han ayudado a ver o evaluar el impacto de la actividad humana sobre los distintos ecosistemas, los efectos del cambio climático, incluso alumbrar el concepto de antropoceno, es que no necesitamos ya más tecnología para resolver los problemas que nos ha creado la propia tecnología. Sino, desde mi punto de vista, necesitamos más conciencia crítica y reflexión filosófica. Solo así conseguiremos imaginar un futuro diferente al que parecemos condenados y romper con ese bucle melancólico del deterioro del medio ambiente, la explosión demográfica, la industrialización desaforada, el declive de los valores. Necesitamos, en definitiva, como antes ha anunciado Rosa, una nueva narrativa. Ahora voy a ir por ahí. En muchas áreas del conocimiento, de un tiempo a esta parte, se han empezado a rebautizar con los prefijos neo-eco, eco-psicología, bioética, eco-urbanismo y así podríamos seguir. Esto, para mí, indica un cambio de mentalidad y anuncia un nuevo mundo hacia el cual nos dirigimos posantropocéntrico. A medida que la civilización humana ha ido cediendo o cambiando una mentalidad, una sociedad basada en los combustibles fósiles, por otra civilización de inteligencia ecológica, se hace cada vez más patente, más necesario, más urgente, educar, formar a los que podemos llamar nativos ambientales, o como empieza a llamárseles a los nuevos miembros de las generaciones de urbanícolas, en una nueva urbanidad, que podría tener como lema cultivar y cultivarse tan difícil, un reto tan difícil es suministrar alimentos sanos, limpios y de proximidad a una población creciente, como prepararla para vivir en la incertidumbre del cambio permanente, sin caer después en la tentación, en las redes, desde la lucropatía, la ansiedad social, el consumismo desaforado. Hoy ser una persona cultivada significa no sólo saber manejar las herramientas digitales que están destinadas a desempeñar un papel decisivo en la transición hacia ese mundo más sostenible, sino también y sobre todo cobrar conciencia de la biosfera. Si queremos hacer honor a nuestro apelativo de sapiens, debemos entender que todos formamos parte de lo mismo, que nuestra vida está entretejida por la naturaleza con todo el resto de formas de vida. Si aspiramos a un mundo sostenible, tenemos que empezar por comprender dónde estamos, cómo es nuestra biosfera. La verdolatría, que da título a uno de los libros que yo he escrito, para mí refleja, es la verdolatría imperante en nuestro mundo, esta pasión por lo verde, refleja nuestras contradicciones y ambivalencia respecto a la naturaleza. La veneramos, pero al mismo tiempo estamos en guerra con ella. Los ciudadanos de las sociedades tecnocéntricas, nos fascina lo verde. Antes hablábamos de jardines, árboles, plantas, pero al mismo tiempo participamos activamente en su destrucción. Somos conscientes de que no somos los dueños del planeta, pero continuamos gastando más recursos de los que disponemos y jugando, comportándonos con irresponsable temeridad. Asumimos que el crecimiento industrial no puede ser ilimitado, pero después no estamos dispuestos a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Somos naturaleza, pero también su amenaza más seria. Hace ya mucho tiempo que sobreexplotamos los recursos naturales, que la demanda de fuentes de energía y materias primas excede la capacidad de regeneración de la Tierra. Si partimos del axioma de que es insostenible en el tiempo nuestro sistema de producción y consumo, y mucho menos extensible al resto de los habitantes del planeta, no nos queda más remedio que cambiar. Para no desaparecer, para no extinguirnos. El porqué está claro, pero continuamos debatiendo cómo conciliar el mandato capitalista del maximizar beneficios con el desarrollo sostenible, el imperativo de dar a los consumidores lo que piden con disminuir, la acuciante necesidad de disminuir el consumo per cápita, el libre mercado global con la conveniencia de poner restricciones a esa forma de fraude consentido que es la publicidad, que es el marketing. Y por si esto fuera poco, resulta cada vez más difícil no perder la fe, no sentirse desencantado por la democracia cuando vemos que la desigualdad rebasa todos los límites y no cesa de crecer. Pero mientras discutimos, la cuenta atrás continúa. Si queremos cambiar los patrones de producción y consumo antes de que esté fuera de nuestro alcance decidir nuestro futuro, urge refundar una alianza, refundar la alianza con la naturaleza. Por lo importante que sea llegar a estimular, favorecer la gobernanza internacional, establecer límites al crecimiento industrial, límites globales, estimular el uso de energías limpias o favorecer la sobriedad voluntaria y la simplicidad, necesitamos algo más para salir de la excrucijada en la que nos encontramos. Además de llegar a acuerdos deliberativos y de promover innovaciones eficientes, ecotecnológicas o acelerar la transición hacia un sistema económico circular, es preciso colonizar el imaginario colectivo con una nueva narración que movilice las fuerzas luminosas del Eros y el altruismo para salvar lo que más queremos. Ese mito fundacional de una nueva era de ilustración ecológica debe satisfacer la necesidad de pertenencia de los terrícolas y dotar de sentido a los sacrificios necesarios para revertir la situación, así como aunar subjetividades en la tarea de poner freno al deterioro de la biosfera antes de que atravesemos el umbral de un calentamiento irreversible. Necesitamos conciliar las necesidades de la civilización humana con lo que un querido filósofo Edgar Morin llamó el cuidado de la tierra patria. Si partimos de la premisa de que no es sostenible nuestro modo de producción, tenemos que aprender a vivir de otra manera. Ese credo vital alternativo a la cultura del despilfarro, del derroche y la celeridad deben salzar al ser humano o definirlo por su amor a la naturaleza, no por oposición a la naturaleza. Conocemos la trama de ese relato que estamos llamados todos a protagonizar. El argumento sería la odisea de la familia humana para conseguir cambiar, combinados por la necesidad de cambiar para no extinguirse, actuar juntos con un propósito, transformar nuestro espíritu de conquista en definitiva en un espíritu de cooperación. Compartir el planeta con muchos otros seres vivos es una de las lecciones que debemos aprender. Mientras vamos descubriendo que, perfilando este relato, mientras vamos descubriendo las palabras que necesitamos para construir este relato, que reflejan realidades que rebasan nuestros propios marcos mentales, podemos comenzar por pensar que el animal humano no está solo, que comparte el planeta con muchos otros seres vivos, más del 90% de los cuales son plantas. Estas, como nos recordó recientemente la ganadora del Premio Asturias de Ciencia y Tecnología, Sandra Mirna Díaz, son el alquimista supremo. Un hecho en el que no se insistirá nunca suficiente es que todas las formas de vida están hermanadas, mantiene un incesante diálogo las unas con las otras, del que nunca podemos decir que sabemos suficiente. Los ecosistemas naturales pueden ser una fuente de inspiración muy valiosa para todos nosotros, para nuestros modelos económicos, para nuestros modelos de crear ciudad, para nuestras formas de relacionarnos, de quedar vecindario, de crear comunidades. Después volveremos sobre otras cosas, pero lo voy a dejar aquí. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. A ver si esto funciona. Es el del medio, el medio con la arriba y abajo. Sí, si me lo ponen en pantalla grande. Vale, empiezo por aquí. No somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende a sí misma. Este lema, que se ha hecho popular en las últimas movilizaciones climáticas, creo que resume bien el punto de partida que tenemos que aceptar para pensar todas estas cuestiones. La dualidad naturaleza-cultura es una trampa teórica, una trampa ontológica que ha contribuido mucho a llegar a este punto de extralimitación ecológica extremadamente grave. Y aquí creo que hay que ser meridianamente claros. La crisis ecológica no es una amenaza hipotética al futuro de nuestros nietos. Han pasado 60 años desde la publicación de un libro seminal como Primavera Silenciosa, 50 años desde la publicación del Informe de Límites del Crecimiento al Club de Roma. Nosotros somos esos nietos. Es la tarea de nuestro tiempo. El alcance de esta trampa teórica es grande. De hecho, seguramente influye en muchos de los dispositivos conceptuales que solemos emplear para pensar estas cosas. Pienso en lo ambiental, por ejemplo. Lo ambiental nos remite a una especie de entorno envolvente y no a la base biofísica fundamental de nuestros procesos socioeconómicos, técnicos y políticos. O pienso, por ejemplo, en la metáfora planeta en peligro. Esto es una falacia. No es el fenómeno planeta-tierra el que está en peligro. Somos nosotros. Si la bioquímica de la vida pudo sobrevivir a la extinción del pérmico triásico, podrá sobrevivir al antropoceno. Creo, no obstante, que decir esto es algo necesario en una charla como esta, pero está casi asumido. De algún modo, defender la continuidad naturaleza-cultura se está convirtiendo, al menos en algunos foros, en una suerte de posición teórica de consenso. Sin embargo, y esto es un avance inmenso, pero creo que esta posición teórica está volviendo a repetir dos tipos de errores contra los que nos tenemos que prevenir. Ambos comparten un mismo procedimiento lógico, pero enfocado en direcciones opuestas. Se defiende la continuidad naturaleza-cultura suprimiendo el otro polo de la relación. Por un lado, están volviendo a tener cabida planteamientos que defienden una especie de determinismo de corte naturalista. Lo conocimos con la biología, pero en el ámbito del ecologismo lo tenemos también con la energía o con el clima, como si la energía y el clima fuesen a determinar absolutamente nuestros procesos históricos. Por otro lado, planteamientos que defienden que la naturaleza es una mera construcción, que de algún modo, y siguiendo una especie de imperativo de razón de especie, como haciendo una analogía con la razón de estado, estuviéramos obligados a hacer ingeniería de ecosistemas. Y estos planteamientos son los que otorgan al término post-naturaleza no el carácter de un fenómeno histórico tremendamente grave, sino incluso una oportunidad supuestamente liberadora. Creo que superar la dicotomía naturaleza-cultura implica no confundir la una y la otra en cualquiera de las dos direcciones, sino acentuar su carácter relacional. Acentuar que la cultura será una relación de interdependencia con la naturaleza, y aunque la naturaleza evidentemente tiene la supremacía ontológica, hay que decir que esto no se da de un modo determinado, sino que siempre la cultura tiene una capacidad de coevolucionar con la naturaleza. Y esto que parece una reflexión especulativa sin ningún sentido, tiene una importancia fundamental a la hora de pensar el tema de esta mesa, el diseño ecosocial de la ciudad. Como decía Rosa antes, nuestras ciudades son hoy auténticos agujeros negros de energía y de materiales. De hecho, hablarás del 50% de la energía consumida es el 75% de la energía consumida por las ciudades, el 75% de las emisiones y el 80% de los materiales. Por decirlo de modo rápido, el fenómeno urbano es el máximo catalizador de la crisis ecológica que estamos padeciendo. Ante esta tesitura, estos dos planteamientos teóricos que he comentado antes que creo que son erróneos, tienden a plantear cuestiones que creo que son problemáticas. Desde el ecologismo, desde ciertos ámbitos del ecologismo, en su determinismo energético o ambiental, a veces plantean que la ciudad es una realidad histórica condenada, que la ciudad es algo que tenemos que desmontar porque es absolutamente inviable e inservible. Yo creo que esto es un error, aunque, ojo, reequilibrar demográficamente ciudad y campo es un prerequisito para cualquier sociedad que se quiera sostenible. Por otro lado, desde el lado de esta posición postnaturalista y constructivista, creo que hay quien defiende que la crisis ecológica no compromete en absoluto el modelo urbano y que de algún modo este se tendrá que transformar, pero poniendo énfasis en los cambios tecnológicos. La posición teórica que yo defiendo abre una tercera vía. Una tercera vía que defiende reinventar profundamente lo urbano, lo que pasa necesariamente por ruralizar la ciudad y al mismo tiempo, a diferencia del ecologismo catastrofista, defiende que esto hay que hacerlo cumpliendo la promesa histórica de la ciudad y esto es importante porque yo creo que la ciudad no se trataba de esto, que esto que estamos viviendo ahora es otra cosa. Creo que este planteamiento, además permite pensar horizontes de transición factibles. Se comentaba antes desde el año 2005 la mitad de la población humana vivimos en ciudades. Es decir, esto es un auténtico parteaguas civilizatorio. La ciudad ya no solo domina el despliegue de nuestra especie con el imán de la concentración de poder y de riqueza, lo domina también con el peso del número. Por tanto, necesariamente, aunque las ciudades sean estos monstruos insostenibles, o son parte de la solución o no va a haber solución. Por el otro lado, a quienes piensen que la tecnología lo puede todo, hay que decir que las ciudades modernas son hijas de los combustibles fósiles. Dependen profundamente de los combustibles fósiles en casi todos sus aspectos. Y esto, no tengo tiempo a explicarlo aquí, pero es sensato pensar que un mundo que deja atrás los combustibles fósiles va a tener que dejar de atrás un modelo urbano como este. Pero es que además yo creo que lo más interesante es preguntarnos si estos monstruos que desde el año 2005 habitamos la mitad de la población humana y que seguimos llamando ciudades por una inercia lingüística siguen siendo ciudades o son otra cosa. Porque históricamente la ciudad siempre se ha dado a escala humana, es decir, se ha dado con unos límites definidos y esto era un prerequisito no solo de su sostenibilidad ambiental, que también era un prerequisito de su función social y su función social es servir de espacio de comunión para intensificar la capacidad de coordinación de la cultura humana, esa es la función histórica de la ciudad desde siempre. Además hay que decir que la dicotomía ciudad-campo que ha ayudado tanto a configurar nuestros esquemas de identidad hasta cierto punto metabólicamente es falsa, es decir, hasta hace muy poco las ciudades estaban integradas en sus entornos ecológicos, en sus entornos cercanos, de hecho, el cultivo urbano que hoy es una de las banderas que enarbola el ecologismo para su programa sobre la ciudad ha sido hasta la era fordista más regla que excepción y esto lo podemos incluso rastrear en las huellas de la toponimia. Yo de adolescente leía mucho a Borges y recuerdo un poema de Borges que decía, no lo voy a decir literal, algo así como en las hoguelas de San Juan las ciudades recuerdan que un día fueron campo, bueno, que es matadero, sino un recuerdo de que Madrid un día fue otra cosa. Fue el capitalismo y específicamente el capitalismo fordista después de la Segunda Guerra Mundial la que comenzó a ampliar el límite urbano hasta que éste rompió el contenedor geográfico histórico que le servía también de contenedor social de sus funciones hasta el punto en el que hoy el fin de una ciudad llega cuando comienza el principio de otra y esto creo que nos sitúa en un fenómeno sociológico, antropológico distinto, el de la megalópolis o como le gusta llamarle a José Manuel Naredo de un modo quizás un poco más duro el melanoma urbanístico. Digo esto porque creo que es importante reflexionar tenemos que transformar la ciudad no sólo para hacerla ecológicamente viable tenemos que transformar la ciudad para recuperarla para reivindicar el cumplimiento de su mejor promesa y esto me distancia de los discursos ecologistas que defienden el desmantelamiento de la ciudad. Son muchos los rasgos que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer avanzar nuestras ciudades en esta dirección. Yo trabajé tres años de director de medio ambiente del ayuntamiento de Móstoles haciendo específicamente un plan de transición urbana cuando lo preñamos era un documento que tenía más de 170 medidas no las voy a enumerar porque carece de sentido me comería el tiempo y no llegaría a un 5% de ellas. Sólo quería señalar tres ideas fuerza que creo que nos tienen que ayudar a pensar cómo recuperar las ciudades insisto en esta idea y lo dejo aquí. Y en la última de ellas quiero remarcar también el papel esencial de la creación cultural y del arte en esta tarea. La primera idea es que tenemos que volver a ruralizar nuestras ciudades esto es volverlas a convertir en ciudad. Necesitamos un importante sector primario periurbano productivo que dé alimentos de circuitos cortos sostenibles y de temporada a nuestras ciudades y que además sirva para convertir la relación ciudad y campo en una aventura de fin de semana que es lo que ha hecho nuestra civilización sino en un matrimonio permanente si me permitáis utilizar esta metáfora. Creo que además la formación agroecológica joven en una ciudad puede jugar un papel fundamental en la creación de esa vocación de colonización de nuestros desiertos demográficos que es fundamental para reequilibrar la estructura territorial de nuestro país. En segundo lugar tenemos que impulsar una nueva generación de bienes comunes que permitan fórmulas de consumo compartido a otra escala y esto es fundamental porque vamos a ir hacia sociedades energéticas y materialmente más pobres. Esto es inevitable. Si queremos que esto no se traduzca en un descenso de la calidad de vida tendremos que idear estos nuevos bienes comunes. La biblioteca pública me parece que es una de las grandes conquistas del siglo XX. Si lo hacemos bien la cosoteca pública será una de las grandes conquistas del siglo XXI y aquí siempre utilizo el mismo estudio pero es muy significativo. En Estados Unidos hay 50 millones de taladros. El tiempo de vida media de cada taladro de uso son 13 minutos. Cada talado tiene un consumo de recursos inmenso en su producción. Cabe pensar en una sociedad más sensata que con 2-3 millones de taladros repartidos en una red de cosotecas públicas donde los ciudadanos por préstamo pueden acceder a un taladro podríamos tener los mismos servicios con un consumo de recursos infinitamente menor. Por tanto necesitamos una nueva generación de bienes comunes organizada alrededor de la economía del compartir. Pero lo más importante la ciudad tiene que servir para la tarea clave en la que nos jugamos absolutamente el futuro político del siglo XXI y es un desacople muy especial y no es el desacople entre crecimiento y consumo de energía es el desacople entre felicidad y sociedad de consumo. Y aquí insisto se juega el dilema político clave estamos en un mundo ecológicamente lleno en un mundo saturado el espacio vital que los nazis teorizaron se va a poner encima de la mesa en juego como en el siglo XX no hemos visto por tanto el dilema ético y político fundamental es este o aprendemos a matar a unas caras sin precedentes o aprendemos a compartir a unas caras sin precedentes y para que esto se pueda dar de modo democrático necesitamos una transformación en la estructura del deseo una transformación en la estructura del deseo bajo los parámetros de lo que algo de un modo poético a veces he llamado la lujosa pobreza esto es necesitamos modelos de felicidad y de deseo menos exigentes en consumo de energía y de materiales pero más satisfactorios en otras formas de riqueza riqueza de relación de tiempo libre de creatividad lúdica etc. y aquí quiero cerrar con un ejemplo concreto que vivimos en Móstoles bajo esta idea entre el año 2015 y 2017 el colectivo del que formo parte Instituto de Transición Rompe el Círculo hicimos una serie de talleres de utopía decrecentista para Móstoles con dinámicas participativas en diversos sitios del que salió un material y una exposición una de las ideas que se tuvo para Móstoles llamó poderosamente la atención del Centro de Arte Contemporáneo 2 de Mayo que está situado en Móstoles y lo intentaron llevar a la práctica esto era un hamacódromo popular esto es una instalación de hamacas en un parque público gratuitas para reivindicar el derecho a la pereza y una vida más lenta el Centro de Arte Contemporáneo lo propuso al Ayuntamiento de Móstoles quizás el hecho de que los activistas estuviésemos en el Ayuntamiento facilitó las cosas puede ser el caso es que durante todo un año se estuvieron haciendo talleres participativos en Móstoles con las vecinas y con los vecinos para tejer hamacas estas hamacas finalmente se instalaron en el Parque Fingaliana que es como nuestro Central Park y bueno pues estuvieron instaladas todo el verano tenéis aquí algunas fotos bajo un cartel que se reivindicaba el derecho a la pereza de Paul Lafar lo más interesante de esto es que esto no se limitó a ser una instalación para consumo exclusivo del mundo cultural esto tuvo un enorme éxito a nivel del vecino de a pie de Móstoles seguramente si vais a Google ahora veis el hamacódromo tiene una puntuación de 4,5 o de 5 algo que se escapa digamos a las dinámicas en las que a veces pues el mundo de la cultura el mundo del activismo nos quedamos encerrados y con esto cierro para mí esta fue una de las experiencias más iluminadoras de mi cargo como director de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Móstoles porque ¿cuántas otras oportunidades no habrá para una alianza de artistas trabajadores culturales activistas ciudadanos e instituciones para drenar el coágulo de nuestra imaginación utópica y poder hacer de la lujosa pobreza por fin política pública? Yo creo que hay un hilo en nuestro sistema socioeconómico que interrelaciona cuestiones como el extractivismo la obsolescencia programada la epidemia de estrés nuestro modelo urbano y la catástrofe ambiental nos hemos convertido en una sociedad bulímica una sociedad que vomita y engulle sin tragar una sociedad punk que hace del eslogan no hay futuro su mantra cotidiano tenemos que esforzarnos en parar tenemos que esforzarnos en sanar en decrecer en cuidarnos además de placas solares además de huertos urbanos nuestras ciudades necesitan recordar que la felicidad es exactamente lo contrario a la productividad y en este cambio de narrativa fundamental en el que insisto nos jugamos políticamente todo me parece que el ámbito del mundo cultural y artístico tiene un enorme trabajo que hacer muchas gracias aplausos 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 super complementario es muy bien si va bien va bien y ahora creo que ya tendré gracias aplausos 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 hola buenos días a todos gracias por tenerme aquí estoy siempre mezclada entre culturas identidades lenguas entonces me voy a esforzar ahora en castellano a ver si me sale bien pero el francés mi idioma natural el catalán donde vivo y el inglés estoy un poco mareada entonces me paráis y hay algo que no es claro bueno ahora quiero hablar un poco del tema de investigación que nos motiva mucho en nuestro laboratorio sobre justicia ambiental en Barcelona que es el tema de la injusticia verde sobre todo ahora en el momento en que muchas de las ciudades que tenemos en el mundo se están renaturalizando entonces voy a dar un poco algunos ejemplos de los proyectos de investigación que tenemos que estamos llevando a cabo pero antes enmarcarnos un poco en la teoría y en algunos conceptos en el que este trabajo está centrado entonces la pregunta que nos motiva en el laboratorio es la siguiente pueden las pueden las ciudades ser justas verdes y saludables a la vez o estamos creando ciudades verdes y supuestamente saludables como un refugio de privilegio para la clase alta y para razas más supuestamente privilegiadas race en inglés en las ciudades ¿por qué nos importa esto? nos importa porque históricamente la manera en la que se ha definido la justicia o la injusticia ambiental es que las poblaciones de clase más obrera inmigrantes migrantes dentro de un país que vienen de regiones menos poderosas digamos tienden a ser más expuestos a daños ambientales a contaminación a riesgos climáticos también a vivienda menos sana o a servicios sanitarios de menos calidad y al mismo tiempo no benefician tanto de espacios verdes de comidas saludables en comparación con la clase más privilegiada con inmigrantes del norte global con poder adquisitivo alto de la clase media alta o con población blanca digamos ¿esto cómo se manifiesta? pues se manifiesta en las ciudades desde los años 60-70 como lo tenemos aquí en Barcelona barrio como ciudad meridiana estando muy cerca y geográficamente dentro del espacio de contaminación ambiental de fábricas térmicas que tiene la ciudad y lo vemos todavía ahora con barrios menos privilegiados de la ciudad que entonces rodeados por autopistas rodeado por infraestructuras grises de alguna manera y con poco acceso al verde y si tienen acceso al verde es como lo vemos aquí rodeado de una autopista como es el Parc de la Trinidad en Barcelona y entonces la pregunta es ahora que todas las ciudades grandes globales del mundo están apostando por el verde hay muchos planes estratégicos que las ciudades desarrollan sobre el plano 20-30 del verde y de la biodiversidad como lo tenemos en Barcelona el plan de Filadelfia sobre infraestructura verde y cambio climático todas las ciudades tienen una proyección al verde forma parte de su branding entonces la pregunta es cuando tenemos estas proyecciones por artistas por arquitectos que añaden un edificio como este donde el ático cuesta 50 millones de euros al lado del High Line que es este parque linear precioso pero donde al final solo van los turistas ¿para quién es la ciudad verde? ¿para los mega super super mega ricos de Manhattan o hay una manera de redistribuir el verde para que sea un beneficio universal para todos? ¿por qué entonces estamos también hablando ahora del verde urbano en el contexto de desigualdad? porque según nuestro punto de vista el proceso de gentrificación que es un proceso que ha creado muchas desigualdades en el territorio urbano desde los años 60 entonces las transformaciones que tiene un barrio en términos a las categorías de población que tiene también en el uso de territorio del tejido comercial de la subida de los precios del suelo pues a estas dinámicas de transformaciones urbanas estamos añadiendo ahora la vertiente verde es decir que la gentrificación verde es básicamente una agenda de planificación urbana ambiental que está relacionada con añadir naturaleza verdeizar una ciudad pero que a lo largo del tiempo contribuye a la exclusión de los residentes más vulnerables socioeconómicamente o racialmente y al mismo tiempo vendiendo una agenda ética ambiental y es esto es un poco las consecuencias no previstas o no medidas o a veces previstas de transformar un barrio a serlo más verde aquí estamos por ejemplo alrededor de Madrid de Río pues hacer una infraestructura enorme pero al mismo tiempo crear nuevas dinámicas de especulación en el territorio que a lo largo de los 5 o 10 años después de un parque las personas que benefician de este espacio no serán los residentes de toda la vida ¿cómo se manifiestan entonces estas injusticias verdes en torno a la gentificación verde y cómo nosotros lo hemos venido desde el laboratorio? entonces lo que hemos hecho primero ha sido un libro y un estudio de 99 ciudades en América del Norte y en Europa para entender las trayectorias verdes de estas ciudades ¿en qué están enmarcadas? ¿están enmarcadas en la revitalización de un centro histórico o están enmarcadas en la adaptación al cambio climático o tiene que ver más en deindustrializar un territorio? pues entonces es un estudio muy largo de trayectoria histórica y lo que hemos añadido a esto eran análisis estadísticos para entender qué relación hay entre el verde y la justicia y entonces en este estudio lo que hemos podido ver es que todas las ciudades que tienen una historia una trayectoria verde más larga y también más intensa en términos al branding del verde son ciudades que tienden a ser bastante más caras en términos al nivel de coste de vida en comparación con estas ciudades que no tienen una proyección verde es decir que en este sentido los beneficios verdes no están distribuidos de manera igualitaria en el territorio y hay dinámicas de especulación por parte de agentes inmobiliarios por parte de promotores inmobiliarios que capturan los beneficios del verde también hemos hecho un estudio piloto en Barcelona sobre gentrificación verde donde hemos medido el impacto en cambios demográficos y también cambios a nivel de precio del territorio alrededor justamente de estos parques hemos pedido ver que entonces alrededor de estos parques construidos en los 90 y en los 2000 en Barcelona hay dinámicas de gentrificación verde en toda la zona del litoral pero no solo en los parques que están pegados al litoral sino también los parques más interiores de la ciudad es decir que de allá se han mudado se han mudado muchos grupos que venían aquí a estas zonas aquí del norte de Barcelona y al mismo tiempo ha habido un crecimiento alto de población de inmigrantes del norte global gente con poder activitivo más alto alrededor de estos lugares entonces son parques que nosotros llamamos parques gentrificados verde y al mismo tiempo uno podría pensar bueno pues entonces está bien porque de alguna manera también los inmigrantes sobre todo desde el sur global o población más obrera que se ha mudado al norte de Barcelona también tiene acceso a parque pero si uno piensa en estos parques por ejemplo aquí a lo largo de la meridiana o aquí el par de la trinidad son parques más expuestos a la contaminación al ruedo y la contaminación ambiental y por una manera también hay estos fenómenos de resegregación espacial es decir que aquí la proporción de población más vulnerable socialmente es más alta que antes hay una reconcentración de la pobreza que no digo que el verde es culpable de todo pero juega un rol en esta dinámica también hemos hecho lo mismo en Filadelfia donde allá nos hemos centrado en un programa que tiene Filadelfia de adaptación al cambio climático y sobre todo a inundaciones muy 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 altas que ahora se están dando cada otoño en Filadelfia sobre todo con el crecimiento del nivel del mar y Philly tiene un programa muy bueno muy universal en toda la ciudad de infraestructura verde para justamente intentar contrarrestar las inundaciones que tiene la ciudad y que hemos visto allá que todas las zonas que veis aquí que son las zonas de rojo oscuro y también en este mapa aquí son zonas que a lo largo de los 2000 hasta los 2016 han ganado una proporción alta de población negra y también de población latina que son los grupos más vulnerables en Filadelfia y al mismo tiempo han ganado muy poca infraestructura verde es decir que todos los puntos azules que veis son zonas verdes de adaptación al cambio climático no tienen nada y al mismo tiempo las zonas más gentrificadas de Philly que son estas bueno son las mismas al final y aquí son zonas mucho más protegidas ahora con esta infraestructura verde que está protegiendo que está de alguna manera adaptando al barrio al cambio climático entonces hay como una reconfiguración de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas en términos de adaptación al cambio climático producidos justamente por esta infraestructura verde y también claro esta infraestructura verde no solo ayuda en términos a inundaciones pero también a islas de calor a otros impactos que el cambio climático tiene entonces hay una división a una segregación dentro de Filadelfia en cuanto a quien beneficia de todos los proyectos verdes que puedan ayudar frente al cambio climático entonces para acabar un poco esta parte un poco más negativa alcanzar equidad en salud urbana en justicia ambiental es mucho más que añadir un parque añadir una infraestructura verde en una ciudad y la pregunta es ¿quién se podrá quedar? ¿quién tendrá los medios económicos y al mismo tiempo ¿quién se sentirá bienvenido en un barrio donde hay un parque un proyecto que está reconfigurando la ciudad en una manera que justamente está en papel mejorando la calidad ambiental pero quizás empujando a los vecinos fuera entonces ¿qué alternativas tenemos? ¿qué imaginaciones podemos desarrollar? ¿qué proyectos hay que pueden contrarrestar estos impactos sociales? entonces os voy a dar algunos ejemplos de otros proyectos que tenemos en curso en el laboratorio la supermantanas en Barcelona este proyecto muy bueno muy interesante de pacificar el tráfico de crear nuevos espacios verdes en los puntos de intersección de calles este proyecto es un proyecto que de verdad esa odas es inclusivo o también está recreando dinámicas de infraestructura verde lo que nos gusta de este proyecto es que es un proyecto que se enfoca en la igualdad es decir toda la ciudad según el plan de movilidad del 2012-2013 tendría que tener estas supermanzanas es decir no habrá un impacto emblemático supuestamente de este proyecto tipo el Highline pues es un proyecto supergentrificador ok pero el problema es que ahora ya estamos viendo que alrededor de las dos superías pilotas de Barcelona la de Poblenou y la de San Antonio pues hay dinámicas de gentrificación en la de Poblenou ahora hay cuatro hoteles de cuatro estrellas que se están construyendo al lado muchas nuevas oficinas mucho uso del territorio para la alta tecnología que claro esto también tiene que ver con el 22 arroba no estamos diciendo que las supermanzanas se dan haciendo todo pero hay un efecto emblemático hay un punto de concentración de la atención de los medias de los inversores de los promotores inmobiliarios gracias a la supería de alguna manera entonces ¿qué podemos hacer para que esta supería y las demás no creen estos efectos gentrificadores? entonces es también un trabajo territorial muy importante de usar estos lugares y esto creo que es donde la cultura y el arte tienen un poder muy importante es decir la gentrificación no solo se mide en que te expulsan en tu barrio porque hay un Airbnb o porque un promotor inmobiliario te compra la vivienda entera y después los residentes cambian no también es el uso del territorio es sentirte a gusto en el lugar en los parques en los espacios públicos y entonces si las supermanzanas también pueden ser aprovechadas por escuelas por casales de jóvenes por casales de personas mayores hay programas educativos que se desarrollan alrededor de las supermanzanas pues también hay una reapropriación del territorio por parte de los residentes que viven ahí en vez de hacer que las supermanzanas se conviertan en lugares de moda con restaurantes con uso comercial exclusivo o con estos hoteles entonces que también al final hacen que nuestras calles tengan a ser tiendan a ser más de uso comercial que de uso ciudadano entonces es una apuesta yo creo que es muy importante en Nantes que es una ciudad que hemos estudiado mucho que tiene un programa de verde brutal ¿qué han hecho allá? allá lo que han hecho es que han aumentado al 200% la capacidad de espacios verdes que tiene la ciudad es un plasma de verde y de azul por todas las ciudades es decir es otra vez un poco como las supermanzanas la idea de que cada residente no puede vivir a menos a más perdón de 300 metros de un espacio verde entonces de alguna manera no hay un efecto por alizante del verde pero no solo han hecho esto han tenido un programa muy fuerte de vivienda social y de vivienda pública creada al mismo tiempo que los espacios verdes en Barcelona cerca de la supería hay una vivienda hay un edificio de vivienda social que se está construyendo pero es uno en Nantes lo que tienen desde los años 90 es que por cada vivienda que se construye el 30% un edificio el 30% tiene que ser vivienda social es decir hay una manera de asegurar la capacidad de los residentes de poder quedarse en este barrio también hay un plan muy importante que es un plan DAC que es un tipo de planificación urbana que es bastante top down pero que básicamente la región metropolitana de Nantes decide qué uso de territorio se va a hacer en una zona que se está reconvirtiendo totalmente es decir hay una capacidad de control de las entidades públicas en el territorio en vez que los promotores inmobiliarios que los fondos de inversión estén allá decidiendo esta parcela yo hago un hotel esta parcela yo hago una residencia de lujo no hay una manera de distribuir de manera equitativa los diferentes usos del territorio pensando en las escuelas en las escuelas de arte en los casales en las guarderías en los parques de manera que haya un equilibrio en el territorio y esto yo creo que es una apuesta muy importante que ha hecho la ciudad esto es la Ilde Nantes aquí en el medio que era donde la actividad industrial era muy alta en los años 80 y toda esta zona ahora pues es una zona a la vez verde con edificios construidos de vivienda social ecodistritos pero no ecodistritos pijos a la alemana o a la suecia no, no ecodistritos de verdad para los residentes de cada día es decir una manera de concibir que el verde no es un privilegio ayer estaba paseando con la bici en Madrid y había una tienda que se llamaba Eco Rich y dije pues mira es claro entonces en esta tienda que el ecológico es para los ricos ya lo tienen claro no es solo que es una simbología Eco Rich se llama la maldita tienda entonces al final dice pues el verde no es solo es tema de privilegio social también lo que hicieron en Nant en pensar que los parques es un espacio súper dinámico de cultura de arte y de apropiación por los vecinos entonces lo que tiene Nant es muchos festivales que pasan dentro de los parques donde los niños las escuelas los casales de personas mayores vienen a recrear obras de arte como todos estos cojines aquí que los niños están haciendo para este hermoso pájaro que tiene el parque de jardín de plantas el jardín de las plantas en Nant es decir un espacio dinámico siempre apropiado por la ciudadanía en Washington una ciudad que he estudiado bastante van más allá en términos de la equidad hablan de reparaciones verdes ¿por qué? porque Washington históricamente es una ciudad muy segregada la población más blanca de Washington que vive en la parte oeste la población negra que tiende a vivir en los distritos 7 y 8 en barrios como por ejemplo Anacostia y aquí lo que están haciendo es un puente verde que se llama el 11th Street Bridge Park donde están añadiendo toda una infraestructura verde y también muchas obras de arte abajo que recuerdan a los pensadores y a las figuras intelectuales muy importantes negras en la historia de Estados Unidos pero van más allá de la simbología artística y del reconocimiento de quien tiene derecho a la historia de Washington y quien ha formado parte de esta historia han creado un Community Land Trust que en castellano es más o menos fideocomiso de tierras es decir que un territorio amplio de un barrio no está manejado por los poderes privados sino que una entidad comunitaria tiene el derecho a decidir en esta parcela se va a construir esto 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 y esto y si tú compras tu casa la compras y la puedes vender después pero no puedes especular en el terreno es decir que el precio del territorio del land mismo está controlado por el fideocomiso pero si tu tierra tu casa la puedes vender en este sentido hay un control de los precios y también del uso del territorio y es una manera de auto también gestionar por parte de la comunidad sus propios entornos que sean ambientales que sean arquitectónicos etcétera y es un modelo que se está difundiendo ahora bastante en Estados Unidos y casi a cabo también algunas cosas que hemos visto muy interesantes tienen que ver con el trabajo de niños que por ejemplo cuando se creó el Parc Central de Nou Barris un estudio que acabamos de hacer en Barcelona nos ha enseñado que la manera en co-crear este parque con los vecinos y al mismo tiempo reconocer el tejido social de este parque en comparación con un otro parque que hemos estudiado que es el Parc Central del Parc del Central de Pobla Nou que está totalmente gentrificado pues el parque de Nou Barris está muy apropiado por los vecinos porque hay espacios de cuidado hay espacios de care de apoyo mutuo entre vecinos entre familias que hacen que los niños se sienten más libres en este parque entonces hay una apropiación de la naturaleza de todo el entorno de paque mucho más alto que en los barrios gentrificados entonces nos aparece un proyecto súper interesante también los patios de escuelas como podemos recrear era un ejemplo en Bélgica pero también en Madrid patios de escuela que sean más igualitarios entre niños y niñas por ejemplo pero también que sean espacios más verdes en Barcelona lo tenemos también ahora con un proyecto que se llama el proyecto de refugios climáticos financiado por la Unión Europea con el Ayuntamiento donde en 10 escuelas en cada distrito de Barcelona vamos a estudiar cómo se puede transformar la infraestructura gris de este patio para mejorarla pero también añadir infraestructura verde y hacerlo con los profesores con el vecindario y con toda la administración para que sea un espacio también de co-creación y recreación de espacios de niños ya está y este no tengo que hablar de este porque esto me emociona muchísimo me emociona muchísimo que es el proyecto de huertos en el terrado del Ayuntamiento de Barcelona que es espectacular que es un proyecto de 5 ahora habrá como 7 huertos en el terrado que está manejado por el Instituto de no sé cómo se dice en castellano pero bueno un instituto en Barcelona del Ayuntamiento donde las personas menos válidas están completamente recreando y transformando su rol en la sociedad gracias a este gracias a este proyecto porque se ven no como recipientes de ayuda social sino ahora como productores dentro de la ciudad y esto crea impactos en la salud mental en términos a empoderamiento salud emocional muy altos y es crear entonces otros espacios verdes en la ciudad que son inclusivos y que tienen un impacto mucho más alto que solo la parte verde del terrado acabó acabó ya está gracias bueno muchísimas gracias a los tres y a todos vosotros por escucharnos yo creo que que hay dos cuestiones así radicales de las que estamos hablando una es más conceptual hemos hablado de la necesidad de una nueva cosmología de un nuevo está esta frase tan bonita de McKinsey que dice o no sé de Timothy Morton que dice el fin del mundo ya ha llegado o sea que lo que tenemos que hacer ahora es un poco aceptar el trauma y ver cómo reaccionamos ante eso se habla se habla mucho del concepto del antropoceno del que ha hablado Santiago y es un concepto que para las instituciones culturales ha sido muy productivo con el cual los científicos a veces se ponen nerviosos y dicen que no tiene tanto interés pero yo creo que para nosotros para pensar y en el ámbito sobre todo de la de la antropología de la filosofía ha sido muy importante y de las instituciones culturales también es un concepto muy criticado porque el antropos como una cosa unitaria que ha realizado un impacto sobre el planeta no es totalmente cierto porque no como dicen muchos sectores han sido una serie de países los que se han beneficiado sobre todo una sociedad blanca patriarcal colonialista la que ha hecho una destrucción muchísimo más importante porque ha tenido el poder de hacerlo del planeta entonces estamos hablando de mucha gente que habla del capitaloceno para evitar la palabra antropoceno hasta todos conocen muchos de vosotros seguro a Dona Caragüey que habla del chuluceno y el ceno está pasando por muchas transformaciones que a mí me parece que todo el tiempo es un cuestionamiento muy productivo a mí me interesa mucho el tema del lenguaje porque creo que si seguimos con las mismas herramientas del movimiento ecologista pues un poco tradicional ante la urgencia de la crisis y del reto que tenemos delante no tenemos energía ni tenemos la capacidad entonces a mí me gusta mucho pues intentar ver todas esas nociones que son muy provocativas y que salen mucho del mundo de la filosofía y de la cultura como los en inglés los non human people la gente no humana en el que hacemos una especie de extensión de que somos todo o el otro día por ejemplo vi un tuit que me encantó de Tim Horton que había habido en Nueva York una manifestación de Rebellion Extinction perdón y un crítico de un periódico no recuerdo cual decía menuda panda de locos haciendo performance por la calle que estupidez entonces él le decía ecópata gritándole ecópata se abrió un hilo de varios días de susceptibilidad por parte del periodista que se había sentido absolutamente ofendido entonces Tim Horton le decía sí para mí está relacionado con la psicopatía igual que los psicópatas se relacionan con otros seres humanos y los destrozan por puro placer sin tener ni sentido de culpabilidad ni de ansiedad pues los psicópatas de alguna manera somos todos en algún sentido los que nos relacionamos con la otra naturaleza porque nosotros también somos naturaleza como muy bien ha dicho Emilio al empezar sin sentir ninguna ansiedad ni ninguna culpabilidad en relación a su destrucción o su desaparición o etcétera ¿no? entonces yo creo que la cultura las instituciones culturales los artistas la literatura toda esta especie de boom que ahora le estamos llamando nuevas narrativas tiene un poder evocador catalizador e impulsor de un cambio de lente hacia el problema sin el cual con los mismos ingredientes uno no puede hacer ¿no? y con la misma receta aunque tengas los mismos ingredientes no puedes hacer otro plato ¿no? entonces a mí me ha interesado mucho cuando tú comentabas ¿no? ante este momento de duelo de aceptación te dan una mala noticia ¿no? el fin del mundo ya ha llegado para nosotros en un sentido de que de verdad ¿no? de que hay que asumir que tenemos que que un tipo de civilización que viene de la ilustración y de la idea del progreso ha llegado a su fin estamos en el momento del duelo que es un momento de despiste ¿no? te dan una mala noticia y te dicen pues no vas a poder seguir fumando ni bebiendo si no te cuidas te vas a morir etcétera ¿no? entonces uno tiene que ver cómo reacciona ante eso y como tú bien decías has hablado de la negación uno puede decir no me encuentro bien aunque todas las evidencias científicas te digan que estás a punto de morirte otra de las cuestiones es el tecnoutopismo ¿no? que parece que no es suficiente que la tecnología por sí sola no va a traernos las soluciones esas maravillosas soluciones de bacterias que se vayan a comer el CO2 en un cuarto de hora y tú hablabas que me ha parecido interesante de altruismo ¿no? yo creo que por lo menos en nuestro contexto también así como de más de la cultura se habla mucho de mutualismo más que de altruismo ¿no? porque es una relación un poco win-win la que tenemos cuando cuidamos la naturaleza y de ahí pues empezar a pensar en las renaturación o naturación que es como le llaman algunos ayuntamientos a estos proyectos de infraestructuras que se basan en soluciones basadas en la naturaleza que no necesariamente tienen que ser de verde pero las de verde son quizá las más populares pero son es investigar sobre como bien decíais vosotros también cómo la naturaleza nos puede dar ideas metabólicas de cómo establecer circuitos de alguna manera que rompan las brechas metabólicas ¿no? de las que habla mucha gente también al hablar de cómo ya no podemos esperar que la naturaleza repare por la escala en la que estamos destruyendo pues la nuestros desastres ¿no? entonces por un lado una nueva una nueva manera de pensar o sea nuevas unas nuevas categorías un nuevo lenguaje luego yo otra de las cuestiones que todo el tiempo los que hemos hecho algún proyecto en el tema de la naturación o en estas cuestiones estamos hablando es que nos hacen falta infraestructuras de inteligencia colectiva que también yo creo que es uno de los temas que es importante sacar a la luz ¿no? este problema global que afecta a todo porque ya mucha gente dice ya no hay migraciones todas las migraciones son climáticas ya no hay quiero decir que estamos hablando de los temas por separado pero al final la falta de recursos por eso estamos hablando de ecosistema y de conexiones ¿no? todos hay mucha investigación pero la investigación los casos de estudio están muy separados los unos de los otros entonces una de las cuestiones urgentes es crear plataformas de conexión para los saberes y ahí es donde mucha gente y yo reivindicamos que las prácticas artísticas son un saber muy al que se echa mano como para al final de los procesos como para decorar la tecnología o para como en un momento un poco final casi y creemos que tiene que estar al principio tiene que estar creando narrativas y tiene que estar también abriendo preguntas que desde el arte se siempre parece que se tratan las preguntas de otra manera ni más interesante ni menos pero de otra manera eso es por un tema otro tema es el tema de la naturación de la naturación de las ciudades aquí sentados entre el público hay mucha gente que trabaja en el día a día de las ciudades que está trabajando en gentrificación que ha hecho estudios en Madrid algunas de las cuestiones que tú nos has contado de los del verde en los en los colegios y bueno hay todo un proyecto de naturación en paralelo como muchas ciudades yo creo que sería interesante abrir un diálogo para todos los que queráis abundar un poco en este tema yo también encuentro interesante un concepto pero no tengo no tengo claro cuán interesante es que es el concepto de violencia ambiental que me gustaría también hablar de él no sé si si Isabel que que ha tratado la justicia ambiental desde cuestiones más teóricas de si a los ríos a los ecosistemas de bosques en el Amazonas hay muchos procesos judiciales en los que se les ha dado muchos un par de procesos judiciales en los que a entidades colectivas naturales se les ha dado derechos entonces a mí me parece una cuestión un poco contradictoria que sólo podamos respetar los sistemas naturales si les damos derechos humanos pero bueno hay mucha gente que aboga por este tipo de legislaciones quizá necesarias creo que es un tema hablar y el tema de la violencia ambiental me parece interesante nosotros aquí en Matadero alojamos el foro de la violencia urbana el año pasado que era una iniciativa municipal y tengo por aquí la lista de las violencias de las que se hablaba y eran en el deporte contra las mujeres las redes sociales contra niños y niñas racismo xenofobia terrorismo desigualdad urbana por acceso a la vivienda exclusión social exclusión violencia por cuestión religiosa y nosotros conseguimos desde Matadero introducir el tema de la violencia ambiental y hubo una ponencia muy interesante de un grupo de investigadores de aquí que se llaman Gismau que están estudiando la salud un poco como el IES global de Barcelona que trata de la salud interdisciplinarmente y aportar una cuestión que también creo que es importante poner sobre la mesa que la contaminación ambiental no es la más peligrosa o sea es peligrosísima para la salud la contaminación de partículas pesadas etcétera y hablaron extensamente durante una hora y media de sus estudios sobre la contaminación acústica como productora y aceleradora de enfermedades mentales de Alzheimer Parkinson etcétera pero también como disruptora de procesos de aprendizaje para los niños y en ese sentido yo creo que cuando se habla de pacificación de las ciudades a través de superficies de verde es muy importante también hablar de pacificación en cuanto al ruido dejo esto sobre la mesa y cuando queráis preguntar lo que queráis yo creo que estamos ahí entre el mutualismo que más o menos manejamos todos y los casos concretos de nuestras ciudades ¿no? ¿preguntas? pues aprovecho mientras se nos inspira el público para preguntarte una cosa porque tú te has ido muy hablarnos del marco teórico que nos ha funcionado muy bien para ir entrando en materia ¿no? pero a mí me gustaba leer una entrevista tuya lo que hablaba sobre los jardines y nosotros que queremos hacer un jardín en matadero precisamente porque es una isla de calor vosotros los que seáis usuarios de nuestro recinto sabéis que de mayo a octubre los materiales absorben el calor y no disipa por las noches con lo cual es terrorífico no tenemos sombra hablábamos también en una conversación previa como la sombra es un indicador o puede relacionarse con la pobreza ¿no? y como hay estudios yo leí uno en Los Ángeles de como las clases totalmente menos privilegiadas con inmigración etcétera viven en lugares donde no hay sombra igual que el verde no solo es la sombra como infraestructura de verde sino también la propia sombra como no hay espacios de sombra en los lugares más pobres ¿no? Entonces el jardín tú decías que el jardín para ti es un lugar desde el que pensar de alguna manera y me gustaría que nos contaras ahora mira decías plantar es una forma de plantarse ante el acoso de una sociedad dura un jardín nos marca el camino de la insumisión y la felicidad y lo que decías que tú pretendías ajardinar el subconsciente colectivo y seducirlo para crear conciencia ecológica ¿no? Hablas del jardín como una nueva una gran metáfora y como una narrativa Al hilo de esto que estabas diciendo me queda un poco cuando has empezado con toda la exposición de que estamos al final de los tiempos que tenemos que administrar diríamos esta metástasis que ha dicho Emilio ambiental y que tenemos que aprender a vivir de otra manera entonces hablamos de la ecopatía se ha usado este término a la alternativa a la ecopatía sería la ecopedia es decir hacer de la ecología una especie de educación ir hacia una educación medioambiental mucho más allá de más calado de más profundidad que lleve los presupuestos ecológicos hasta sus últimas consecuencias y eso implica deja lugar al arte como no al final como dices tú como una guirnalda decorativa un marco lo que pone bonito sino al comienzo como un semillero de ideas por seguir con la metáfora jardinera como una forma de crear un humus fertilizante donde puedan surgir nuevas ideas nuevos proyectos en regenerar el imaginario etcétera este yo creo que es que es las palabras de algún modo encierran todos un código genético de todas unas teorías que pueden desplegarse y creo que la ecopedia podría ser una por alternativa a la ecopatía Isabel cuando hablas de gentrificación y de redistribución hablabas un poco de de cómo restituir en algunos casos o sea cómo podemos ir desde la gentrificación hasta la restitución entiendo que es a través de legislación y de nuevas normativas no sé en ese sentido cuán paralela va en los ayuntamientos la creación de nuevas normativas en la primera mesa que hablamos aquí ayer por la mañana hablábamos mucho de esto que es lo privado que es lo público y cómo al final legislar es la única o es la herramienta también también ocupar pero legislar es una de las de las herramientas necesarias porque nosotros lo vemos con el jardín que queremos hacer en Matadero como no cambiemos consigamos como una legislación desde lo artístico que también a veces es un poco nos sirve de hackeo para poder hacer un jardín incluso de mantenimiento colectivo de mantenimiento de la ciudad es muy complicado imaginar esa transición tú también que has estado en políticas sin nueva legislación no sé cuán rápido va este tema de quién se está ocupando digamos que para nosotros hay dos tipos de legislación hay la parte de cómo puedes respaldar el acceso al verde es decir cómo puedes ampliar la infraestructura verde que esto pasa por planes ambientales planes de la biodiversidad que ahora muchas ciudades tienen y que muchas veces entonces tiene un rol guiador y también un rol que después puedes enmarcar varios proyectos pero también mucha gente dice pero vosotros en el laboratorio no queréis verde no queréis naturaleza no 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 penséis esto lo que decimos es que el verde si no se concibe desde una manera transversal con todas las leyes sociales y del derecho a la vivienda que no existen en este país casi claro el verde puede ser excluyente entonces al final que tienes necesitas leyes de moratorio bueno tienes también moratorios a terrazas a hoteles también después leyes que pueden reducir el número de nuevos hoteles de nuevas terrazas en barrios que se están gentrificando que se están poniendo más verdes también después tienes las leyes que son todas que tienen que ver con la construcción es decir poner un cierto porcentaje de vivienda social y pública que los ayuntamientos tienen que cumplir o los promotores inmobiliarios tienen que cumplir y claro en España donde solo el 1.5 o 2% de toda la vivienda es social o pública dices partimos de lejos en comparación con Viena con otras ciudades hay estas leyes también hay leyes sobre contratos inmobiliarios aumentar la duración de los contratos a 5 o 7 años hay lo que están haciendo ahora en Berlín que es limitar la subida de los precios de alquiler y que ahora incluso Angela Merkel alguien de centro-derecha quiera ampliar a todas las ciudades de Alemania no me puedo imaginar aquí que un gobierno de centro-derecha si no lo está haciendo ni el gobierno de centro-izquierda pongan estas leyes de limitación de alquiler pero claro entonces todo esto es una coordinación entre ayuntamientos y Estado que claro es un trabajo por desgracia a largo plazo y la gentrificación o las exclusiones sociales pasan mucho más rápido que esto y el verde incluso ahora está progresando más un poco la misma línea creo que hemos cometido en el último ciclo político la ingenuidad de pedir a las ciudades más de lo que podían dar el grueso de las políticas públicas y la legislación no está en las ciudades está en el Estado y ni siquiera en el Estado porque tenemos buena parte de nuestra soberanía delegada pero al menos en el Estado por tanto yo creo que estas reflexiones tenemos que llevarlas a una escala más amplia por un lado y esto no quita el enorme valor histórico de las experiencias municipalistas transformadoras de los últimos años hay un segundo nivel de la pregunta que es aunque las leyes cambiaran la administración no ha cambiado podemos pensar tenemos leyes que no están a la altura del antropoceno tenemos una administración pública que tampoco lo está necesitamos técnicos necesitamos formación que sea capaz de llevar esos marcos legislativos a su mejor versión y por último está sonado un poco gris quiero cerrar diciendo que más allá de eso la historia nos enseña que lo mejor que los movimientos sociales y a veces los movimientos culturales y artísticos saben hacer es poner encima de la mesa hechos consumados son un acelerador de todos estos procesos así que bienvenida sea toda esta aceleración que hemos estado conociendo especialmente en el último mes que me parece que ha sido un mes absolutamente histórico lo que a movilizaciones ecologistas se refiere pues nos dicen que uy estamos en el 0-0 así que si queréis seguimos la conversación con un café ahora gracias Gracias.